¿Me quedan o algo? Mucha gente, ¿no? ¿Cómo? Agencia AP, a sus entrepresas. Estaba aquí y nos queríamos tener la posibilidad de entrevistar. Sí. Ya veo mucho. Bueno, para mí una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Y yo lo que tengo que enfatizar, pero en forma rotunda, es el hecho de que el Perú no tuvo ninguna relación directa o indirecta con el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un plan que establecieron los países del Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, que tenían serios problemas de subversión interna cada uno de sus países en diferentes formas. El juez Garzón comenzó a querer poner al gobierno del Perú, al gobierno militar del Perú, igualmente dentro del Plan Cóndor. pero al final ya no, porque se dio cuenta que no había pruebas al respecto. Y entonces ya no involucró al Perú el juez Garzón, muy conocido a nivel mundial. Ahora, esta jueza italiana sí ha querido envolver nuevamente al Perú. El presidente Morales Bermúdez es una personalidad muy respetable, a la cual todos debemos honra y honor. Puedo decirle como que en esos años estuve al lado de allá de la Torre, que cumplió su compromiso de ir rompiendo las barreras que querían impedir que volviera el Perú a la democracia. Pues no hay por qué quebrarla en relación a las políticas internas que tienen otros estados. Ahora, tengo entendido que hay un antecedente. Y si eso ocurre imprudencia, ¿no? Sobre este caso. En consecuencia ahora vemos que una... Gracias. Gracias.